en el mundo digital 709. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento o ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos para poner a punto nuestros negocios. Y pues hoy quiero dedicar el podcast a todos aquellas personas, profesionales, empresas que buscan abrirse paso dentro de LinkedIn porque justamente el invitado de hoy es un invitado de alta calidad y es alguien que es un experto en el manejo de esta maravillosa red social de profesionales que es LinkedIn. Y antes de darle paso, pues nada, solo quisiera invitarles, ya saben, siempre dentro de Catiaman, dentro de la agencia, tenemos diferentes servicios y sobre todo la mentoría para poder crear tu marca personal. Así que pues nada, visiten catiaman.com slash mentorías que ahí tendrán más información al respecto. Y pues nada, vamos a entrar ya en materia y darle la bienvenida a nuestro querido invitado Guillermo González que nos acompaña este día en el podcast. Así que bienvenido Guillermo, ¿cómo estás? Hola Katia, un gusto saludarte, muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por estar aquí presente y hablar y aprovechar este tiempo para que en base a tu harta experiencia, ¿no es cierto? Nos comentes un poquito aquellos tips, aquellas cosas que podríamos hacer para potenciar nuestros clientes dentro de LinkedIn. Pero antes, para todos aquellos que de pronto personas no te conocen, ¿quién es Guillermo González y a qué te dedicas? Bueno, mira, yo soy Guillermo González Pimiento, un eterno aprendiz. Mi propósito es compartir conocimiento y en ese sentido, después de haber sido empleado durante más de 15 años, decido renunciar para dedicarme a mi propósito. Creo Aprendamos, que es un emprendimiento en donde editamos cursos sobre temas particulares y principalmente nos hemos enfocado en la enseñanza de LinkedIn para conseguir cualquier tipo de objetivo profesional. Yo he venido trabajando LinkedIn juiciosamente, muy juiciosamente, tres años, juiciosamente cinco años y completamente perdido otros cinco años. Entonces empecé sin tener ni idea de ese LinkedIn para qué era. Yo creía que uno subía la hoja de jaja de vida y milagrosamente les llegaban opciones de empleo. Cometí muchos errores, tanto así que sin entenderla casi me cierran la cuenta por estar invitando gente que no me conocía y en cantidades industriales. Después ya entendí un poco que había que compartir contenido. Empecé a compartir contenido. Me empezó a ir bien. Sin duda me llamaron a ser parte de un libro de los 139 expertos del marketing en Colombia, que pues yo quedé como wow. Y esto era el contenido que estaba publicando en LinkedIn y pues obviamente de mi trayectoria profesional. Y por otra parte me invitaban a dar conferencias. El tema, Katia, es que yo no tenía ni idea por qué me iba bien. Yo andaba como un bus, camión, no sé si se entiende el término, en bajada, sin frenos, me estrellaba contra todo, pero me iba bien. No es cierto, sin saber por qué, pero yo sabía que me iba bien. Entonces cuando empiezo a mirar el tema de mi emprendimiento y sabiendo que quería enseñar temas particulares, me llega la inspiración y digo, oiga, LinkedIn, yo no veo que existan muchas personas que enseñen esta red social, porque LinkedIn finalmente la ven como la Betty la fea de las redes sociales. Entonces uno ve muchos cursos de Instagram, uno ve muchos cursos de TikTok, de Reels, de no sé qué. Sí, de los Reels de Instagram que ahora están súper de moda, etcétera. Pero no se veía mucho curso de LinkedIn para esa época. Empiezo a investigar. Efectivamente me encontré un océano azul, lo confieso, y dije me voy a meter por ahí, pero obviamente no voy a ser tan irresponsable de enseñarle a la gente a manejar LinkedIn como lo manejo yo en bajada y sin frenos. En ese sentido me formo con tres personas, encontré tres personas en el mundo que eran muy referentes o son muy referentes y me empiezo a formar con ellas, empiezo a crear mi metodología, a probar con mi perfil, a entender cómo funciona la red y cada día me fui profundizando, profundizando, profundizando y como te digo, yo soy eterno aprendiz, hoy acabo de probar una nueva funcionalidad que está genial. Sí, la semana pasada probé otra, la próxima semana voy a probar otra y siempre estoy aprendiendo y enseñando, porque no es solamente uno tomarse el conocimiento, comérselo todo, sin engordarse conocimiento, sino hay que compartir lo que uno sabe y justamente lo estoy compartiendo. De ese momento hasta el día de hoy ya he tenido la fortuna de formar a más de 25 mil profesionales en 63 países en el manejo de la plataforma, ya sea de forma, pues obviamente ya sea en formaciones gratuitas, sí, tuve una salida en vivo en donde fue una gran bendición, para muchos puede ser un susto, para mí fue una bendición porque tuve 8800 personas conectadas al tiempo, lo cual eso fue genial, que fue en enero de este año y así mismo he venido creciendo, entonces tengo alumnos desde el gratuito hasta el pago y pues con diferentes opciones. Eso es lo que es Guillermo, te lo conté pues un poco resumido, amante de la música, un papá y esposo feliz y feliz y completamente realizado con todo lo que hago. ¡Qué maravilla mi querido Guillermo! En realidad normalmente la gente siempre cuando le pregunta hace una introducción mucho más cortita, pero tú te has desplayado muy bien y de hecho gracias porque con eso la audiencia sabe toda la calidad de invitados que traemos acá, gente que no solo se queda en el conocimiento como tú bien has dicho, sino que también parte desde este aprendizaje, desde esta experiencia del día a día y de ir compartiendo las cosas que van funcionando y las que no, y que bueno, saber que has podido impactar a muchísima gente, y bueno, me considero también una fan tuya, así que por eso estás también aquí en el podcast, para poder aprender, porque claro que es súper importante y como tú bien lo mencionaste, otras redes sociales son mucho más conocidas, la gente siempre se volca por las más populares, digámoslo así, pero para aquellos profesionales o empresas que quieren desarrollar sus negocios B2B, LinkedIn me parece que es la herramienta precisa, la red social, esta plataforma que te va a permitir justamente crear comunidades e iniciar conversaciones comerciales, que a la larga pues las personas al fin del día lo que quieren es vender su portafolio de productos o servicios, y entremos ya en materia, cuando nosotros estamos justamente en este enfoque, de estas personas, de estos profesionales que quieren abrirse paso, podemos cometer muchísimos errores, ¿tú qué les dirías de manera muy práctica, cuáles son las cosas sí o sí imprescindibles que deberían hacer, y también las que no deberían hacer dentro de LinkedIn? Bueno, lo primero que hay que tener muy claro es que debemos tener un objetivo, nosotros debemos saber qué es lo que LinkedIn espera de nosotros, ¿sí? Y qué es lo que yo quiero que LinkedIn me entregue, ¿no es cierto? Eso es súper importante, entonces LinkedIn espera un comportamiento, ¿sí? Espera que nos comportemos de una forma, espera que cumplamos sus lineamientos, y para lo que fue creada, y nosotros debemos saber qué esperamos de LinkedIn, entonces ten un objetivo claro, eso es lo primero que hay que saber, es muy fácil decirlo, pero pues pasa mucho, y es un error que se comete que ingresamos a LinkedIn sin ningún tipo de objetivo, y pues como te conté me pasó, ¿sí? Sin saber a ver eso como para qué o qué, sino sencillamente por una pseudo moda que existía en ese momento, pues uno dice, pues hay que abrirla, pero sin ningún objetivo, entonces ten un objetivo claro, manejalo ojalá bajo la metodología SMART, sé muy, muy, ten muy bien lo que esperas, y a dónde quieres llegar, después de eso define quién es tu cliente ideal, el héroe de tu perfil de LinkedIn es tu cliente ideal, tenlo muy presente, tú que me estás viendo y que me estás escuchando, no eres tú, entonces en LinkedIn se ven muchos más sajeos del ego, en el cual son personas que tienen muchísimas medallas, y pues realmente se vuelven tan inalcanzables que ningún cliente dice, no, es tan inalcanzable que de pronto yo no lo podría ni contratar, entonces háblale al cliente ideal, define cuáles son esos puntos de dolor, y aquí voy a irme hacia diferentes temas, porque la gente me dice, no, pero es que yo estoy buscando empleo con el cliente, entonces el cliente ideal es tu futuro jefe, sin duda, y si estás buscando negocios, pues es el que te va a contratar, entonces estúdialo, genera una, trabaja con una herramienta que se llama el buyer persona, donde tú vas a definir y tener muy claro quién es ese cliente, si tú vienes de un ejercicio de emprendimiento muy juicioso, de un ejercicio en el cual has creado tu compañía como tiene que ser, pues ya tienes muy claro quién es tu cliente ideal, estudia cuáles son esos puntos de valor y define tu promesa de valor, esa promesa de valor debe ser tan clara, que la persona que ingrese a tu perfil sepa a quién ayudas, en qué lo ayudas, cómo lo ayudas y sin necesidad de qué, parece facilísimo nombrarlo, pero construirlo pues requiere de un trabajo, y entre más sencillo y entre más al punto, mucho mejor, digo yo, y lo he visto también en muchos lugares, que dicen que si tu mamá puede explicar lo que tú haces, tú estás al otro lado, ¿no es cierto?, y mi mamá sabe perfectamente explicar lo que yo hago, mi mamá es una de mis mejores vendedoras, con eso te lo pongo, lo tiene súper claro, mi mamá no maneja redes sociales, pero ella tiene clarísimo lo que yo hago, entonces el punto es déjale claro a la persona en qué lo puedes ayudar, después de eso tú debes saber que LinkedIn es un potente buscador, y en ese sentido tienes que utilizar el buscador, emulando a tu cliente para saber quiénes aparecen en las búsquedas en las que tú quisieras aparecer, vas a estudiar esos perfiles y lo vas a trabajar, entendiendo que en LinkedIn tienes que poner palabras claves, entonces vas a saber el por qué esos perfiles están apareciendo en la primera página de LinkedIn, y qué debes hacer tú para crear un muy buen perfil, entonces armas, ¿no es cierto?, todo este ecosistema, y ahí sí empiezas a crear el perfil, porque uno de los errores que se cometen, y voy a ir también hablando de errores, es que toman la hoja de vida y copy-paste, acá dice tal, copy-paste, copy-paste, y pues esos son errores que se cometen, tu perfil de LinkedIn es un perfil vivo, es un perfil de humano a humano, es un perfil que no es la foto de un momento, la hoja de vida es la foto de un momento, entonces ten presente esto, ten presente que se habla en primera persona, crea el perfil, y empieza por lo siguiente, la fotografía, la persona que ingresa a tu perfil, lo primero que va a ver es tu fotografía, y una persona que ingresa a tu perfil, te da máximo 5 segundos en promedio, para decidir si se queda o se sale, si tú no rompes esa barrera los 5 segundos, pues vas a perder oportunidades, y lo primero que mira por supuesto es la foto, estudios dicen que uno se toma 55 milisegundos, para definir que esa persona que acaba de conocer, si a esa persona que acaba de conocer, le cae bien o no le cae bien, entonces está la foto, ahora LinkedIn acaba de hacer un cambio, y también está introduciendo la manera de uno grabar un video, en vez de foto de perfil, un video de 30 segundos, en el cual uno se presenta, y pues tienes 30 segundos, para tratar de ser lo más aceptado posible, pero ¿qué pasa? tienes que pensar como TikToker, ¿no es cierto? ¿y cómo piensan los TikTokers que son exitosos? 3 segundos, y en los 3 primeros segundos, tú no captas la atención, tu video perdió, ya, perdió, entonces piénsalo de esa forma, pero tampoco, porque de pronto uno abre el video y dice, hola, gracias, soy Guillermo, sí, perdiste, entonces tú no tienes ni siquiera que decir que es Guillermo, o como tu nombre, porque ya lo están viendo, entonces, ¿qué vas a decir? ¿y cómo vas a lograr captar que es el dictante al perfil? Continúe viéndolo. Claro, en este caso sería recomendable, ya que estamos hablando de que se puede poner el video, y antes de poner tu nombre, como tú bien dices, ya lo ven, es esa propuesta de valor súper marcada, que en esos 3 segundos impacte para que la gente se quede, y vea cómo le puedes aportar, ¿no es cierto? De acuerdo, y ten muy presente que debes grabarlo con buen sonido, con buena imagen, si no vas a salir al parque, donde estás lleno de niños, perros, no sé qué, y así con un selfie, no es cierto, aéreo que lo vas moviendo, que no sé qué, si se más, sino que pues ponle mucho cariño, sí, ponle un trípode, y si no tienes un trípode, pon un libro, pon algo que mantenga el teléfono, ¿sí? Quieto, grábalo, primero haz un guión, ¿sí? No tienes que leerlo, pero haz un guión, piensa qué vas a trabajar en ese video, y pues grábalo y lo subes, si no te gusta, pues vuelves y lo grabas y lo vuelves a subir, eso no tiene problema, y si estás viendo que las métricas no te están dando, pues hay algo que no está bien. Entonces, vamos a hablar de la fotografía, la fotografía debe ser una fotografía profesional, y cuando digo profesional, no quiere decir que la tome un fotógrafo profesional, a lo que voy es que, debe ser del torso hacia arriba, vestido en un business casual, mirando de frente, con una sonrisa auténtica, que el fondo no distraiga, etcétera. Si tú sales tomando cerveza en Cancún, ¿no es cierto? Amo Cancún, o amo la Ribera Maya, o no sé qué, ¿sí? Quintana Roo lo mejor, voy a poner ejemplos ahí, y tomando cerveza Corona, pues, ¿qué va a pensar tu cliente ideal? ¿Sí? Pues no te va a funcionar. Entonces, en ese sentido, ten mucho cuidado con la fotografía, existen herramientas que te ayudan a través de inteligencia artificial, a calificar tu foto, que hay una que se llama snapvr.com, que es bien interesante, y revisa cómo está esa fotografía. Después, ten tu banner, y en el banner puedes hablar de tu promesa de valor, piensa en el banner, que es la imagen que está encima de tu foto, ¿qué vas a hablar ahí? Y hace la analogía como si te regalaran una valla, si LinkedIn te regaló una valla, gigante en la salida del aeropuerto más concurrido de tu país, ¿tú qué vas a hablar? ¿Vas a dejarlo en blanco? ¿Vas a poner algo abstracto? ¿Vas a dejar la imagen de una playa, de un bosque, de un no sé qué, etcétera? No, eso no es así. Ponlo, que no compita con tu foto, y deja claro a ese cliente y al que está visitando tu perfil, ¿en qué lo puedes ayudar? Ahí es el momento para poner tu promesa de valor. ¿Cómo lo puedes editar? Canva.com, ahí, súper fácil, no tienes que tener conocimientos de diseño ultra profesional, yo soy malísimo en el diseño y ahí tengo mi banner hace un buen tiempo y gusta mucho porque la gente me escribe, ay, vi tu banner y efectivamente sí me gusta lo que tú ofreces, ¿sí? Porque mi banner termina diciendo sin dominar las nuevas tecnologías, entonces llega personas que dicen, no, yo soy muy malo para la tecnología, etcétera. Ahora bien, por otra parte, ya viene el nombre, tú puedes grabar también un mensajito de voz de 10 segundos y sigues con el titular, en el titular le hablas a tu cliente ideal y ojo con las palabras claves también porque empiezas a hablarle al algoritmo, entonces ahí ya empiezas a hablarle al Gustavo. Hago un stop acá entendiendo en que uno tiene dos tipos de perfiles, un perfil público y un perfil privado. En el perfil público, el perfil público, el perfil público, lo van a ver personas que no están conectadas contigo, ¿sí? Personas de segundo, tercero, cuarto grado y es el que indexa Google. Entonces tú tienes que controlar muy bien cómo está tu URL de perfil y que tu foto sea pública para que Google la pueda indexar. Después de esto, ya teniéndolo claro, vas a bajar y vas a estar, es que yo cambié el perfil al modo creador, entonces estoy aquí acordándome cómo está el orden del perfil. Después de eso viene, si uno está buscando empleo, pues uno puede poner allí que está buscando empleo. Yo sugiero no poner el marco de Open to Work. Y más abajo de eso está los destacados. Y en los destacados, tú lo que destacas es contenido que tengas en LinkedIn o contenido que tengas en otras plataformas. Si tú tienes un canal de YouTube, si tienes un blog, tu página web, contenido que tengas dentro de LinkedIn, que quieras destacar, por ejemplo, un artículo, un post, etcétera, allí es el momento para poderlo destacar. Después de eso, viene el primer. Sí, disculpa que te corte ahí. Todo está súper interesante. Mil gracias por todo lo valioso que nos estás aportando dentro de la, a la audiencia. Cuando estamos hablando de contenido destacado, no es cierto, tú has mencionado que sería interesante enlazarlo con otras, otros canales que tú puedas tener, algún contenido, obviamente no de venta, sino informativo, un contenido de calidad para que la gente pueda ya ver todo el conocimiento que tú les puedes aportar, ¿no es cierto? Pero, ¿qué pasa con el tema de los artículos? ¿Con qué frecuencia se deberían construir? Porque me imagino que también, no sé si el algoritmo potencia más que tú promociones contenido que está dentro de la plataforma, o le dará menos relevancia a si lo pongas en destacado porque se va a YouTube, por ejemplo. No, el destacado no tiene problema. Cuando ya estás publicando contenido y quieres sacar a la gente de LinkedIn, ahí sí el algoritmo te va a castigar y va a reducir el alcance de ese post. Pero dentro del destacado no tiene problema, justamente está ahí por eso, para que uno pueda ampliar la información de su perfil. Yo en destacados tengo un video en donde me estoy presentando, no es de 30 segundos, es un poquito más largo. Ok, y claro, con esta información podemos destacar. Ahora, adicional de esto, muchos de los errores que posiblemente la gente haga es que cuando dice experiencia, es lo que pone es el título, ¿no es cierto? Yo fui CEO, yo fui encargado de tal cosa, pero no documenta justamente como tú bien decías, pensando en cómo yo le ayudo, incluso si estás buscando trabajo a la persona que te va a contratar. Entonces, ¿qué pautas tú les dirías a aquellas personas que deben, y a la parte de redactar las experiencias, cómo se debería aplicar los mejores tips ahí? Listo, lo primero es que me voy a volver un poquito antes de la experiencia, vamos a hablar de la cerca de que es la sección más difícil de escribir, porque muchos ponemos allí o ponen allí porque yo ya no lo hago, yo lo hacía hace siete años que ponía mi título, ¿sí? O sea, soy ingeniero con especialización, con maestría, muy bonito todo eso, pero ¿en qué me puedes ayudar? Entonces, lo que hay que hacer es que hay que contar una historia, recuerda que se habla en primera persona, etcétera. Y después ya viene la experiencia, y en la experiencia hay que poner logros, ¿sí? Porque tu cliente ideal va a ir a mirar los logros, o sea, ¿tú qué has logrado? Y así mismo va a lograr entender que efectivamente tú eres una persona competente que le puedes ayudar. Si solamente dejas tus funciones, pues muy bonito, ¿sí? Manejé un call center, ¿y qué lograste en el call center? ¿Sí? Trabajé en una fuerza de ventas, ¿y qué lograste? ¿Cuánto vendiste? No sé qué, si hice más, qué estrategias utilizaste que se puedan contar, etcétera. Todo este tipo de cosas son importantísimas para uno complementar la información, porque es que llega su momento en donde la persona está viendo tu perfil, pero tú no tienes capacidad de repostar. Me explico, yo estoy hablando hoy contigo, tú me preguntas algo y yo puedo responderte. En el otro lado están mirando un perfil y no te van a preguntar, oye, ¿tú quisiste decir esto tal vez? O no, sencillamente no pasa nada. Así es. Listo. Ahora, mira, suponiendo que, no sé si hay algo más, de hecho, habrá muchas más cosas abajo que el tema de las experiencias, las aptitudes, ¿no es cierto? Los casos de estudio, pero digamos que ya tenemos pulido el perfil. Luego, ¿cómo conseguimos interactuar y hacer que justamente la audiencia que podamos tener interactúe con nosotros? ¿Qué tips nos podrías dar al respecto? Bueno, mira, ya tienes, y voy a hacer, voy a asumir que tu perfil está completo, como bien dijiste, que le habla el cliente al que tiene palabras claves. Aquí la generación de contenido es algo muy interesante, y te voy a explicar por qué. 740 millones de usuarios en el mundo tiene LinkedIn, y únicamente el 0.5% genera contenido de forma semanal. Imagínate la oportunidad que tienes de posicionarte, porque hay 0.5% de usuarios generan contenido semanal, únicamente el 9% están interactuando en la plataforma, y los demás están mirando, o nunca entran. Entonces, hay una oportunidad gigante para uno posicionarse. Lo que pasa es que tenemos que entender que tenemos que generar contenido de valor, siendo muy inteligentes en lo que compartimos, educando, porque no es vender, 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 sino educar, y por el otro lado, tener muy claro en qué me quiero posicionar, porque no puedo hablar de todo y todo, entonces hay que trabajarlo así, hay que aprovechar herramientas externas que nos ayuden a saber qué está preguntando la gente sobre el tema en el que yo me quiero posicionar, y también en el mismo LinkedIn uno puede ver cómo está la marea por ahí con respecto a ese tema. Entiende que no tienes que ser un PhD en Harvard, ¿no es cierto?, para poder publicar. Acá hay espacio para todos. Y también entender que existen diferentes tipos de formatos, y que cada formato se comporta de forma diferente, y que también existen momentos en el tiempo en los cuales es mejor publicar, y en los cuales no es mejor publicar. El tema es que no existen generalidades, uno tiene que ir probando, conociendo a su audiencia, viendo cómo van reaccionando a un tipo de contenido u otro, ir llevando sus métricas, y por ahí empieza a lograr muy buenos resultados. Ahora tú comentas diferentes formatos, ¿a qué formatos te refieres? Mira, LinkedIn te ofrece diferentes tipos de formatos, como te mencioné, entonces están los posts, y en los posts tú puedes tener posts de solo texto, posts de texto con una imagen, posts de texto con un video nativo de máximo 10 minutos, posts de texto con un PDF, posts de texto con una encuesta, y después de eso vienen las historias. LinkedIn ahora tiene historias, así como en Instagram, que están en la parte superior de el feed, en los teléfonos móviles, por supuesto, y por allí pues tú ya tienes otra oportunidad de también posicionarte, 20 segundos tienes para subir un video, para subir una foto, o pues para contar algo, que sean historias profesionales obviamente, y por el otro lado ya empiezas a ver otro tipo de contenido, que es mucho más elaborado, que son los artículos, que los artículos imagínate que son como una entrada de blog, dos mil palabras, que puedes incluir ahí, puedes incluir video, enlaces a videos, fotos, etcétera, y pues queda muy bonito, y cuando uno está generando contenido, y a LinkedIn le parece interesante el engagement que está teniendo, le da la oportunidad de crear un newsletter, y el newsletter son artículos que uno publica, y que le llegan sí o sí, a nuestros seguidores de la newsletter, yo tengo una newsletter que tiene dos mil y tantos registrados, cada vez que yo publico, yo la envío mensualmente, cada vez que yo publico, a ellos les llega por correo electrónico, y adicionalmente en una notificación sí o sí, entonces esto ayuda pues a ampliar todo este mensaje, que uno quiere tener, después de eso ya vienen los en vivos en LinkedIn, y los en vivos en LinkedIn, tú debes pedir permiso, para que LinkedIn te apruebe los en vivos, no es como en otras redes sociales, que uno con un solo clic, ya puede salir en vivo, acá no, acá LinkedIn tiene que darte la autorización, para salir en vivo, esos son los formatos que existen de contenido, y cada día LinkedIn le va apostando mucho más, y fíjate que justo hoy, que estamos grabando este video podcast, LinkedIn me aumentó el tamaño de texto, o sea la cantidad de palabras, o de caracteres que puedo utilizar, y los está ampliando pues para todos los perfiles, obviamente, antes eran 1300 caracteres con espacios, que los que escribimos a veces nos vemos cortos ahí, que a veces digo está tan chévere, está tan bueno este post, que lo voy a continuar en comentarios, porque me gustó muchísimo, no le voy a ahorrar cosas, ahora ya son 3000 caracteres con espacios, entonces casi que te duplicó un poquito más, la oportunidad de compartir, si tú miras mi último post, ya tiene 2200 caracteres, entonces es bien interesante este tipo de cosas, aprovecha todo el poder que te da LinkedIn, en los formatos de contenido, prueba, mira qué te funciona, qué no te funciona, y va, ve ajustando tu estrategia, publica mínimo una vez a la semana, y vas mirando qué es lo que sucede, cada día te vas a ir posicionando, y sin darte cuenta, te van a empezar a aparecer clientes, eso sucede, desde el mismo contenido, llegan clientes que te dicen, oye me gustó lo que tú escribiste, me sentí identificado, identificada, porque no me cuentas más, no me haces una propuesta, no me ayudas, etcétera, entonces ese es el mundo ideal, cuando no está en ventas, que no tener que salir a buscar clientes, y el contenido te entrega eso. Sino que los clientes te busquen a ti, qué maravilla, una de las cosas también que quería preguntarte, en base a toda la información de valor, y nuevamente gracias por lo que nos estás aportando, es que tú decías que cuando generas, con una cierta frecuencia los artículos, LinkedIn ya te permite, la habilidad de crear el newsletter, ¿cuál es esa cantidad que tienes que cumplir, para que te habiliten? No, no, LinkedIn no te da esa información, no es que te digan, tienes que tener 700 artículos, 8 engagement, no sé qué decís, 8 puntos de engagement, no sé qué decís más, y ahí te lo entrego, sencillamente aparece, ni siquiera LinkedIn te envía un mail, diciendo, oye tienes newsletter, tú un día amaneciste, vas a publicar un artículo, y te apareció la newsletter, cuando a mí me apareció, yo que como, espérese a ver esto qué es, no es cierto, y wow, qué divertido, y empiezo a ingresar a los perfiles de mis clientes, sí, a revisar, y algunos ya lo tenían, otros no, y mi conclusión es, son las personas que más generan contenido, y que mayor alcance están teniendo, y mayor engagement, son a los que les entrega la newsletter, pero no existe la fórmula, no sé si me hago entender, como en Instagram, que te dice más de 10 mil seguidores, si tienes lives, y tienes swipe ups, TikTok te dice más de mil seguidores, si tienes lives, etcétera, aquí LinkedIn no te va, no te está dando esa información, o por lo menos yo no la conozco. Interesante, ahora, digamos que hemos trabajado ya, el perfil, estamos generando contenido de calidad, estamos evaluando las métricas, ¿cuándo tú sugieres, que los profesionales puedan ya, invertir, porque es una inversión, y entrar en Sales Navigator, porque obviamente Sales Navigator, es una herramienta mucho más potente, para justamente conseguir, y filtrar, como tú bien decías, ese motor de búsqueda, ¿qué dirías tú, para que la gente debería tener, cuánto debería esperar, para entrar a LinkedIn, que es a Sales Navigator, que es una de las inquietudes, que normalmente se tiene? Bueno, mira, Sales Navigator, es un plan premium de LinkedIn, que te permite hacer unos perfilamientos profundos, y estar haciendo un seguimiento, mucho más a detalle, de tus prospectos, y la idea acá, cuando uno va a entrar a Sales Navigator, es ya tener el perfil estructurado, tener muy claros objetivos, saber quién es su cliente ideal, y haber sembrado unos contenidos, si no, pues no hace sentido, un embudo, dentro de LinkedIn, y ayudándonos de Sales Navigator, ¿en qué sentido? Imagínate que yo tengo, yo voy a crear una joyería, si estoy montando mi joyería, la joyería está a medias, y empiezo a meter pauta, en periódicos, en televisión, en digital, etcétera, para que la gente vaya a mi joyería, y cuando llegan a la joyería, la joyería, no tiene casi productos, está medio acero, etcétera, entonces, pues no haría mucho sentido, y más aún, teniendo en cuenta, que la inversión, en Sales Navigator, es alta, o sea, no es una inversión baja, entonces, si tú le vas a sacar el provecho, ten muy claro, que ya debes tener unas bases, para poderlo manejar, o sea, piensa que, es pasar de montar bici, a montar una, a manejar una moto, sí, y una moto de alto cilindraje, entonces, manejalo de esa forma, porque muchas veces, LinkedIn siempre te va a ofrecer planes premium, un mes gratis, pero uno entra, y si no tiene estrategia, pues, ni siquiera va a ponerle cuidado, y, sencillamente, o se le olvidó, y va a seguir pagándolo, o no le va a sacar el resultado, te vas a aburrir, te vas a frustrar, y después vas a cancelarlo, pensando que LinkedIn premium es malo, o que no funciona, claro que sí, mi querido Guillermo, estamos ya casi por terminar, no sé si algo, no te pregunté, que tú quisieras aportar a la audiencia, y seguramente toda la audiencia, querrá saber dónde contactarte, así que, por favor. Bueno, no, aquí, lo más importante, es insistir, persistir, resistir, y no resistir, no te vayas a sentir mal, si tu primer post, nadie lo ve, no te vayas a sentir mal, si invitas a conectar a alguien, y no te acepta, siéntete tranquilo, y, por favor, no hagas spam, trabaja esta red profesional, como una red profesional, y, acá, mis redes sociales, todas son Guillermo González Pimiento, allí me pueden encontrar, estoy en, LinkedIn, por supuesto, estoy en, YouTube, en Instagram, en TikTok, y en Clubhouse, todos, estas redes, me pueden encontrar allí, y, pues, comparto conocimiento, me encanta siempre estar compartiendo, estrategias, tips, técnicas, tácticas, etcétera, para que tú puedas, tener un mejor perfil, y una mejor estrategia en LinkedIn, que te ayude a lograr tus objetivos profesionales. Así que, ya lo saben, aprovechar de este experto, el conocimiento, y esa generosidad, que tiene que compartirlo, porque de eso se trata, y nada, pues, gracias también, a la audiencia, por escuchar el podcast, en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí, porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, con otro episodio en el video podcast, así que, pues nada, se les quiere mucho, un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.